¡Jos! ¡Jos! ¡Number one! ¡Sencillo! ¡Number one! ¡Number four! ¡Number one! ¡Number two! ¡Number one! ¡Number eight! ¡Number one! Número dos, Michael Jones. 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 Gracias. ¡No! ¡DK Andribe! ¡DK Andribe! ¡I me leo 3! ¡DK Yater! ¡DK Andribe! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias, a Barajan! ¡Gracias! ¡Gracias, a Morsh anymore! ¡Gracias, a Barajan! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!